¿Por qué no tengo burro? Pero... ¿Quién sería el tío? ¿El López? No, los burros, los burros Ah, los burros... ¿Tú los entiendes cuando hablan? Sí, porque como tengo a mi vecino, que es muy burro Interesante Mira, ¿ha visto a mi burro? A ver, a ver, de cerca Uy, me estoy pinchando Me picho con todo ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, que quiero ver como... ¿Qué se me mata, tú? ¿Qué comen los burros? Pues... no sé, zanahoria ¿Manzana, no? Hay que ver si me lo voy a matar yo solo Mira el burro que tengo, tío Eh, que no le pegues, tonto Pues le estaba acariciando, le estaba acariciando Ah, vale A ver... Eh... pues no lo sé Pues si no lo sabe... Eh... no me he puesto a asomarme por ahí abajo ¿Tú cómo te asomabas ahí abajo todos los días? Eh... si abajo te refiero a la mina, pues sí, todos los días Ah... Ay... ¿Por dónde se sube aquí, tío? ¿Sin cruzar el agua? Mira, mira, si quieres entrar ahí es un túnel que lleva al puerto, eh Sí, seguro, un túnel No, 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 no me fío mucho, la verdad La verdad que... Como no hemos hecho alianza aún, no me fío mucho de ti, eh Eh... bueno, yo tampoco de ti Que tú tienes un burro y a mí me ha desaparecido, ¿sabes? Eh... pero porque no lo cuidaste bien Seguro... Al final... puede ser, eh No sé, no sé, no sé A ver, yo sé quién se la llevó, pero... No sé si ha pasado algo más con él ¿Tú sabes quién se la llevó? Claro, yo lo vi, yo lo vi Tengo más confianza o te cuento yo quién te ha explotado la casa Eh... bueno, a lo mejor... No lo sabe si me estás haciendo el lío Eh... claro que lo sé A ver... Hombre, a ver... A ver... Hombre, a ver, a Hunter Oye, el burro cada vez que... Cada vez que disto se pone a hacer loco el burro este A lo mejor que te haya explotado o no Pero el que... Te ha puesto... La mina, pues puede ser A ver, un momento, que voy a... ¿Cómo? ¿Sabéis quién me ha puesto la mina? Podría ser, eh... pero de la casa de madera Eh... ¿Cómo hago para dejar al burro en algún lado, hermano? No sé ¿Lo encierro aquí? Hola Hola Eh... Que feo eres, ¿no? Eh... Porque estás metiendo... Sabes que Hunter es... Eh, amigo de los dioses, ¿no? Dice, dice... No, yo no tengo ni puta idea... No sé, eso dice Chori... Los dioses me han hablado... ¿Cómo que te han hablado? Me han dicho... Que te has corrompido... Que te has corrompido... ¿Pero qué dices? Y... He preparado un ritual... Para purificar tu alma... Eh... ¿Pero qué dices este? ¿Cómo te... Me estás tafando fijo, eh? Pero... ¿Lo vas a purificar con pajita o...? Pero me vas a... Hace... Un desto... Un... ¿Cómo se llamaban? Los cristianos antes que se hacían un desto... Un... Vamos de paseo... ¡Vamos! ¡Vamos! Coméntale a Hunter lo que te ha pasado... A ver si ha sido él, eh... Es verdad, Hunter... Tú no te tendrás... Tú no sabrás quién me ha roto... Mi casa, ¿no? Y la anterior... Las dos... Yo... Tú no tendrás conocimiento de ello... Yo no he salido de la isla de la sabiduría... Sí que has salido... Porque estás aquí... Estás fuera... Has salido mentiroso... Antes de esto... Claramente... Pero no puedes decir que me he corrompido... Porque soy muy buena gente... No he hecho nada malo en todo esto... Los dioses me han dicho que has robado... Y por eso... Que yo no robo... Has robado a Margo... Que yo no robo... A nadie... Los dioses se equivocan, eh... ¿Estás llamando mentiroso a los dioses? Eh... Bueno, yo no he robado a nadie... A ver si... A que venga alguien y me diga que le he robado... A ver si... A ver si es verdad... ¿Le vas a matar o qué? No puede... No, pero no puede... O sea... Pero nadie... Nadie me va a decir... Me has robado... Los dioses... Que... Que no creo que sea de verdad, eh... Tan... Eh... Yo creo que me están estafando, eh... Yo creo que es el típico que tiene de la amiga una roca, eh... Una loca... Eh... Yo creo que me están estafando, eh... Yo creo que te van a secuestrar, eh... 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 Me están salvando los delfines... ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué es esta mierda? Tú, tú, que me están encantando, que me canta alguien... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú, 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 tú... Tú... ¿Pero qué es esto? ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Las sirenas que te han enamorado... Y luego que me he corrompido... ¿Qué? ¿Qué? Tú, que veo sirenas... Y veo todo ruso... ¿A ti no te ha...? ¿A ti no te ha...? Corrompido... Eh... Pero que... No entiendo... ¿Que veo sirenas por todos lados? Yo estoy... Ah, eres sirenas... Tú, que me están hablando, tú, que me están hablando, que me están... Cuánta, cuánta... ¡Ah! ¡Ah! Me han matado... Espera, espera, espera... Eh... 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 Tú, 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 tú... ¡Que me van a matar! Tú, tú... ¿Qué me están haciendo? Tú... Pero que no me dejan... Vamos a tomar comida... Tú, tú... Sigo viendo si hay unas puertas al lado... ¡Ey! Hay que dejarlos de acá... ¡Ayuda! Coge la comida y monta... ¿Monta? ¿A dónde monto? A ver... A mí... A mí... Oye, yo veo sirenas... Tú, que no puedo... Que no puedo montarme... Ahora... Ya está... Eh... 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 ¿Por qué estamos parados aquí en medio? ¿Me van a volver a matar? Que no ¿Dónde me ha traído el Jonteo? Que no ¿Voy a salir vivo de aquí? ¿O me vas a asesinar? Creo que este guía espiritual se ha perdido Sí, se ha perdido Hemos llegado al puerto ¿Y este puerto Rosita? Eh, Hunter, yo si quieres voy al pueblo, te busco un maromo Si quieres me voy No, no, no te vayas Tú no te vayas Uh, muy finita Yo es que si no vengo aquí Uh Como un chile de bomba, hermano Pero vaya, si ¿Te has visto que me he mentirado? Que me va un poquito lagueado Es que te va lagueado Vale, ya Eh, esta es mi casa Eh, que casita te ha montado, ¿no? Ya, ya Quede vaca, ¿no? ¿Puedes enseñar por dentro o no se puede? Eh, si, si se puede A ver, el segundo piso Tenéis que subir con bloques ¿Cómo? A ver, esperar Que se me va a caer Yo estoy purificando, eh No, no mates las vacas No, no, no Eh, pero ¿Y por qué no te pones algo? Un ascensor o algo Ya, ya, es que Lo he usado para El ritual Si quieres Toma tierra Ahí va, ahí va Pero para que me... Osea, pero ¿Y por qué no me tienes aquí para subir? Que lo he usado en otro lado Ah Eh, Hunter Dime A ver Pero tú seguro que eres algo de los dioses Tú no... No vendrás fumado de casa Que no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Sakura Planks? ¿Qué es esto? ¿Es una cabeza de dragón esto? ¿Qué es esto? Sí Crane de dragón Qué guapo, ¿no? Y esto... Mira, hay dos camas ¿Pero compartes cama con alguien? Eh... Con las vacas Vale, seguirme Al... Sitio de purificación Ah, espérate Que yo estoy... A ver... ¿Pero por qué? A ver... ¿Qué tengo que hacer? Osea... ¿Cuál es mi... ¿Qué tengo que hacer? No sé, yo te sigo Tú... Para, Cono Eh... A este chaval no hay que purificarlo A este chaval hay que... Matarlo ya Exorcitarlo Sí, o hacer un exorcista de estos O lo que sea Primero, dormir Eh... Yo me tengo cama ¿Cómo vas a dormir? Y es que al lado yo no quiero dormir, ¿eh? Yo dormía para que... Lo tengo a Lope Pues duerme con las vacas si quieres, Cono Aquí duerme ya No me mire, cerdo No me mire, cerdo No veo Eh... Le puedes hacer una cama también a Chori, ¿eh? Bueno, estaría bien Como buena persona que soy Y... Humilde Vaya, pero al menos no quiero dormir, ¿eh? Ah... Me ha pegado, tú Eh... Eso se tiene que castigar, ¿eh? Si eres amigo de los dioses, yo lo castigaba A ver, espérate Voy arriba y duermo No, pero es... Bueno, sí Voy arriba y duermo en un momento, ya está Espérate, que no tengo material Espera Estoy arriba ya, ¿eh? Vale, estoy durmiendo ya Vale Ay, Dios mío No, pero... O sea, me viene Me mata las sirenas O sea, eso es lo primero Ya tendría que estar purificado O sea... Por culpa tuya O sea, de los dioses me han matado la sirena Eh, también te digo que... Mira, a mí no me han atraído la sirena, ¿eh? Eh... Tú, para Que me vas a matar todas las vacas Yo creo que la ha hecho aposta Mira, mira Ahora como no hay... Ahora mejor, eh Eh... Ah, hostia, que salió por la ventana, tú No seré un ladrón Eh, la costumbre... ¿Qué? Ay, Dios Bueno Venís Venís Le he robado... Le he robado... Le he robado piedra Ya por... Por puro vicio, ¿sabes? El ir a casa de todas las personas y robarle Aquí empieza el ritual ¿Pero cómo que empieza el ritual? Chori Como... Ha sido una persona que ha sido corrompida por la avaricia Tendrás que quemar todo tu inventario Sólo puedes salvar un objeto Eh... ¿Estás seguro que quieres hacer eso, Chori? Eh... ¿Pero cómo que...? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Que tengo muchas cosas Pero... Pero no me jodas que tengo muchas cosas En el inventario que lo tengo lleno Tampoco es necesario, eh, Chori Eh... Es que... Pero tío... ¿Pero qué gano yo? Con todo esto Tienes que quemarlo todo Solo puedes salvar un objeto ¿Pero que llevo todo el inventario lleno? No importa Y tengo... Tienes que quemarlo todo Pero... Pero... ¿Y que me guardo? No puedo... Y... Y si... ¿Y no puedo matar al cono y ya está? No No, no... Ahí me deja, eh Pero mira luego que jugoso, pa' Pero mira luego que jugoso, pa' Tengo que ir Que tengo cita a las 5 con otro... Cliente Oh... Pero tío, no me jodas Chori, Chori, si quieres lo pruebo yo, eh Pero no me soy... No me mato ¿El qué? Que no Pero yo aquí te digo que este piloto va a estar ¿Pero en serio, tío? Que sí Está... Ah, ah, ah... ¿Quema? Creo que quema, eh No, no, está... Tío, en serio Bueno, va... Oye, que... Tío Que desgraciados que sois, tío ¿Pero cómo me haces quemar todo el inventario? ¡Eh, eh! Que no me empujéis, que no me empujéis No, no, no... ¿Hunter? ¿Pero estás seguro de lo que haces, Chori? Eh... Bueno, me está diciendo que si no, no me purifico Si... Si no, los dioses se castigarán por toda la eternidad ¿A ti te interesa eso? Eh... Bueno, a ver... Interesadme, interesadme... ¿El qué? Eh... No sé... Eh... Perdí todas tus cosas También te digo, también me lo puedes a mí, eh No, no, no... Tienes que ser quemado Eh, que me estás robando... Pero... Pero... Pero tú no eres amigo de los dioses, me estás robando Bueno, no, no, no... Dios es... Castigarlo No, no... Es que me queda al lado el Chori para que... No, no, no... No, no... No, no... Eh... Por favor, que alguien lo castigue No, aún no, pues no me deja, me está robando Tú, Kono, para Mira, mira, yo sacrifico también Sacrifico yo... Tú no sacrifico... Nada... Chori, adelante Pero que no me deja Me está robando Sacrifico yo tres de madera, va A ver... Tú, mi padre Iron, tío Pero tío, no es justo, a él no lo castigan ¿Por qué no lo castigan? Vale ¿Ya? Ya Vale, ahora sube Lo han reventado Eh... Eh... Que me está... Que no me pegue Toma... Oh, no... Lo han reventado Que lo han reventado Inútil Vale Subir, subir Rápido Subir Chori, ahora Tendrás que hacer un salto de fe Para... Demostrar Que estás dispuesto a cambiar Quita A ver, a ver... Salta, Chori Pero salta, ¿a dónde? Pégalo, Lope Pero... Pero... Pero que hay lava, desgraciado Como hay saltar fe Salta Pero... ¿Y el otro? ¿Dónde está? Ah, que no es, pero que no es ¡Ah! Ahora... Tendrás que encontrar La salida y renacer de la tierra Pero tío... Pero cabrón... Ay, mira... Me he guardado una entorcha sin querer Te la tengo que... Ayuda, ayuda Eh... Pero tira... Pero que se tire él también Que tiene que renacer Como un renacentista Pero... ¿Cómo no? Tírate, que no pasa nada Ahora... Tienes que salir Ya, ya, no Si yo salgo, pero... Pero... ¿Por dónde se ha tirado él? Por arriba Pero aquí Hasta aquí Como llevo los carteles A mí todo Y le meto las culpas al cono Eh... Pero no puedo salir Si no tengo nada para salir Y no veo No... No... No tienes que romper bloques Es un laberinto Menos mal que tengo una entorcha Menos mal que tengo una entorcha Que buen amigo eres, eh? Eh... ¿Me puedo llevar el aire con este que está aquí? No Oye, eh... No entiendo los carteles Eh... ¿El cono se los ha llevado? Eh... ¿Pero que no hay salida? Que sí que hay Por aquí Por aquí no es Si hay salida por aquí no es Me está engañando No... Es necesario romper ningún bloque Me cago en todo Mira... Por aquí ya está He salido ya Me estoy saliendo ya Uh... Eh... Ya estás perdonado No desaprovechen esta oportunidad Chicos... ¿Y todo esto? ¿Esto es para mí? Si... ¡Ju! ¡Lol! ¡Lol! Para mí bueno Más o menos... ¡Ju! ¡Todo, todo, todo! ¡Hola, hola! ¡Todo, todo, todo! ¡Ju! Eh... Eh... Es que soy buena fe Soy buena gente Soy super buena gente, eh Has sido purificado Los dios estense He dado una segunda oportunidad No de las aproveches con esas cosas Pero tío Que me... Pero... Los carteles has de dejar Si purificado quieres estar Pero que yo no los tengo Que yo no los tengo los carteles Te los he hecho en el inventario, Chori Eh... ¿Qué dices? Es que es mentira Yo no los tengo Mira el Kono, ha abierto el cofre, el Kono Mira, a ver El Kono los tenía, tú Qué cabrón Kono, Kono Eres un ladrón, eh Kono, eres muy ladrón, eh Kono, eres muy ladrón, eh Jajajaja Jajajajaja Pero tío Eh, 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 eh Que me está arrastrando el agua Pero ya estoy purificado o no estoy purificado ¿Me habéis purificado ya? Eh... Sí, ya estás purificado Ahora ponte tu armadurita y sé feliz, niño Ojo Espérate que no sé ni ponerme la armadura, hermano ¿Me puedo llevar el cofre? No 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 Jajajaja Que esto sale de mi bolsillo Pero tío, pero eres un ladrón, eh Kono Eh, eh, eh Vale, vale, vale Chico Hola ¿Qué? ¿Qué pasao? A ver, vente, Chori Bueno, espero que os haya gustado Me tenemos que ir Eh, vale Junté el sabio Eh Ten cuidado con los dioses que son peligrosos, eh Sí, sí Y ten cuidado con cobar, eh Que solo hay una segunda, no una tercera Pero si yo no robo ¿Vale? No hay dos y tres, eh También te digo